El sombrero de las palabras Bienvenidos, la palabra de hoy viene auspiciada por MrTFM del canal de videojuegos Top Funny Moment y es Zoroástrico o Zoroástrica Zoroástrico, significado 1, perteneciente o relativo al Zoroastrismo Significado 2, seguidor del Zoroastrismo Cosa que no nos aclara mucho, veamos qué significa Zoroastrismo Religión de origen persa elaborada por Zoroastro a partir del Mazdeísmo Y ya que estamos, veamos qué significa Mazdeísmo Religión de los antiguos persas que creían en la existencia de los principios divinos Uno bueno, Hormuz, creador del mundo Y otro malo, Arimán, destructor Curioso este eilo del que hemos tirado Donde el nombre de la divinidad suprema de esta religión era Azura Mazda, del Mazdeísmo Muy curioso Gracias MrTFM Primer ejemplo Nuestro amigo Bayek, protagonista de la saga Assassin's Creed Origins Se cruza en sus aventuras con muchas personas zoroástricas Ya que Egipto era en aquella época una amalgama de culturas y etnias Segundo ejemplo Es bueno que lo hagas tú y solo tú No, es malo, muy malo Niños, no sean tan zoroástricos y preparen la mesa los dos Dicho eso, la mamá bibliotecaria reanudó la lectura de El origen de los persas donde la había dejado Zoroástricos saludos estimados El origen de los persas donde la американ a la season subsa Las esperas Y no sean tan zoroas O sea, aún 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 tan zoroas